Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo Ranked Conquest con Kronos Vamos a ir Kronos solo lane Porque nos toca contra unos series y me apetece jugar Kronos Y sé que es un buen matchup Es una buena partida, un buen Versus, así que sin más he decidido Cogerlo porque creo que valdrá la pena Ellos tienen Loki jungla O Lennox, ¿será Loki solo? ¿Es posible que sea Loki solo? ¿Es posible un Loki solo? Vamos a pillar esto, vamos a pillar esto y esto Es posible Loki solo Y Osiris jungla Porque saben que Osiris en un principio No es muy bueno contra Kronos Pero bueno, Loki contra Kronos También está bien por mi parte Pero él me puede joder Un poquito también, sobre todo en el early Cuando yo soy más blandengue, soy menos Potente, pero después voy a reventar Porque me voy a comprar un poquito de resistencia Para que no me mate, ya sabéis como va Loki Si no te mata, puedes reventarle tú la puta cara Y poco más, vamos al lío Bueno, la verdad es que me jodería un poco que no fuera el solo Osiris Pero bueno El Loki me lo pondrá más fácil para farmear y todo eso Entonces me haré stacks de primero No voy a hacerme ni las botas Y si es Osiris, pues a lo mejor me hago las botas Ya veré Ok Vamos allá Tengo aquí una cosa de mensajito, tío Que me sale ahí abajo, que sin sentido Se ha quedado todo buget de algo Como la típica conexión de amigos y eso Se ha quedado ahí trabado Tendré que reiniciar el juego No ahora, evidentemente Pero después de esta parte ya tendré que reiniciar el juego Sabía el speed, el Loki, así que el Loki es el jungla Uff Quiero subirme el 2 ya para... Mira, ya está, me voy para atrás Que el Thor ha vackeado Eso lo hace todo el mundo últimamente Que se piran instantáneo, tío Y muchas veces me enganchan y me matan por ello, tío Bueno, no se quedan ni a lichear una oleada Bueno, lichear la primera y ya está A ver si podemos matar esto Oh, mierda, mierda Tirado Madre mía, que Thor tan me ha dado el pavo ¿El minion le han pegado un poquito o qué? Aquí me está pokeando a saco Tengo que subirme el 2 ya para empezar a curarme Tío va a saco a por mí, eh Solo a por mí Los minions están sobrevalorados, ¿o qué? Yo le estoy dando también fuerte a él A ver si consigo subir level ya Para empezar a curarme porque tengo el blue Me he hecho una poción de maná Vale, ya subo Vamos a activar el 2 en el 1 Y a curarnos Él no tiene sustain, yo sí Ahora tengo que evitar el poke Ha gastado el hawk en la anterior oleada Así que no puede crearme mucha presión ahora Me activa la cura esto Obviamente quiero curarme Madre mía, este tío está volviéndose loquísimo He tenido que gastar el El bits Me sigo curando Otra vez el Maldito hawk Vale, ha fallado eso A ver si puedo matarlo Muerto Kill para mí Se ha flipado Y me da la kill Así que Lo tiene más jodido ahora él Perfecto start Perfecto early En esta partida Tío me ha creado mucha presión Y me estaba creando Vamos, me estaba tirando Minus a la torre y demás Pero A la mínima que Se ha puesto en una mala posición En una mala En un mal play sobre todo ¿No? Que se ha vuelto loco Y ha muerto el solo Pues kill para mí Vamos a comprar esto Y algún Algún ward Que siempre nos vienen bien Y a ver que podemos hacer En un principio No hemos podido Aguantar mucho el maná Porque no hemos podido Activar en la fase 3 Básicamente porque Necesitábamos curarnos Estábamos activando Todo el rato la fase 1 Pero bueno Es lo que hay Aquí tengo que comprarme Ya mismo las botas Al máximo Que este tío las tiene Al 2 Le queda un montón Para tenerlas al máximo Pero Pero bueno Vamos, sigue el tío Me sigue castigando Me sigue pokeando Tiene el Hawk 2 Por eso está limpiando Tan rápido las oleadas Con los Hawks Y ya mismo Voy a quitar yo Un montonazo Otra vez tío El tesoro Voy a activar esto En fase healing Lo he activado Por si acaso Voy a echarme esto otra vez Y voy a activarlo otra vez En fase healing Estoy todo el rato Activándolo en fase healing Porque vale la pena Voy a pegarle un poquito Aquí, ahora dejamos Muchos minions Sigo castigándole Y yo no tengo mucho mana Ahora sí que tengo que activar El 2 en la fase 3 En la fase 2 Que diga Para el mana Muerto ese tío Y este no tiene mana Ni para matarme Así que No estoy nada preocupado Ni siquiera voy a usar El activo En el healing No lo necesito Voy a usarlo en el mana Y voy a por el blue Voy a por mi blue A este tío Los iris lo tengo ya Bastante Jodidísimo La verdad Y voy a por Stacks de vida Con crono Me vienen muy bien Los stacks de vida Porque me harán muy duro Contra todo el mundo En general Y además Voy a pegar muy fuerte Sabéis como van los stacks de vida Mucho daño Y con la ventaja Que tengo Hacerlo pronto Me va a venir muy bien Porque el tío este No sé si siquiera Se va a poder acabar las botas Posiblemente ni eso Vamos 5-2 en la partida No está nada mal Pero vamos a seguir Dándole al tema Vamos a castigarle aquí Con el 2 activo En la fase que toca Ahí estamos Media vida menos Esto es lo que quería hacer yo Bajar media vida A un tío de un golpe Y ya puedo hacerlo Eso me gusta No sé dónde está Loki No tengo ni idea Voy a activar esto aquí Para pushar Uh triple kill Madre mía Que han liado ahí Por Dios Y estos se cargan la gol Vámonos A saco Este tío encima Le estoy apalizando O sea que Va a tener que saltar Ulti ahí Defensivo Era obvio Que iba a hacerlo Porque si no estaba muerto Si le daba el stun Estaba muerto Gol para nosotros Intentar divear a este tío Ahora que no tiene ulti Está muerto A ver Madre mía Se ha quedado tal lobo el pavo Pero se salva Ni se lo cree Se me ha desactivado Justo, justo, justo El 2 He tirado el bits Para no caer estuneado No quería morir Directamente Y vamos a comprar esto Y tenemos que ponerlo guard ya Que lástima Que no haya muerto Ahí esos iris Mira se ha comprado Resistencia mágica Por eso no ha muerto Se ha comprado talismán este Ups No se Esperaba matarlo la verdad Esperaba matarlo No lo he conseguido Ha sido un fallo Porque he gastado el bits Y él no ha gastado nada Bueno Ha gastado previamente el ulti Pero Pero nada en esa jugada Digamos A ver Esto va para mi Perfecto Vamos a castigar un poquito A este tío Ok Ok Este es muy pesado Con venir aquí de cara Al tío Activar esto En la fase defensiva Fase de curarme Y a pegarle un poquito La verdad es que Kronos Es muy bueno Contra Osiris Pero muy bueno Voy a curarme más Voy a pegarle un poquito más Ahí estamos Fuzz completo Y vamos a pegarle a esta torre Vamos a castigarle la torre mucho Me hecha la poti No era necesario Pero no quería arriesgar mucho Y así me curó más Voy a activar el 2 en fase Otra vez de healing Como veis Procuro estar bastante bien De vida contra él Todo el rato Y crearle presión Crearle presión Crearle presión Constantemente El tío no puede hacer mucho No puede contestarme a esto Voy a poner aquí un ward Para ver algo ¿Qué está este tío? ¿Qué es este que hace aquí? No, se pire Esto está todavía Libre Yo me voy a pirar a base Me compro los stacks ya Por eso me piro Compro esto Compro un ward Y vamos al lío Chavales Vamos al lío Que tenemos los stacks Esto va a ser damage Dolor ¿Qué paliza le sacamos? ¿Cuánta ventaja? 5.800 Madre mía Ya aviso de que me sean Porque si no Luego los matan Y dicen No se ha avisado Bueno, yo he avisado No, que coste Que ha avisado O sea, donde está Osiris La verdad aún no lo sé Vale, está ahí Está cogiendo el bufo Y está Loki Que se va Y ahora han muerto Los compañeros Le han liado un poquito Y hasta quedar toca Ok Mira como lo tengo de vida En un momento Si es que no No tiene nada que hacer El tío se ha comprado Ahora un poco de sustain Se ha comprado Astonia Gaia Porque lo necesita Si no está jodidísimo Madre mía Sigue pokeando Pero no hace mucho Pues gracias a los tumores No puede hacer nada el pavo Tiene que vaquear Ahora otra vez Podría comprarme una Witchblade Y anularle totalmente Si quiero Pero tampoco Creo que sea la clave Ahora mismo Aunque bueno Si, si que podría ser la clave Porque No solo le voy a anular a él Sino que voy a anular Al Loki ¿Veis como viene el Loki por ahí? Es lo bueno de tener un Ward ¿No? Pero sobre todo Anularé al Loki Que es lo importante ¿No? Que él quite poco Que el Loki quite poco Ahora mismo encima Bastante mal en la partida Así que que quite poco Bueno Es más doloroso para él Desde luego No debo comerme esos Pugs Porque son muy gratuitos A ver si Mira, viene Loki otra vez Me piraré con ulti ahora Me pongo full Y volvemos a pegarnos No sé si tiene este tío El ulti en Loki Va, me mete el el logo este tío Este es muertísimo Ufff Demasiado low me mete Demasiado low He estado luchando Mucho rato Contra ellos dos Tendría que haber intentado Ir y ya está No sé que está haciendo Esta gente realmente Tío Rama está tirando ulti Cancelan eso No sé La están liando Esta gente Es lo que están haciendo Vamos a comprarnos La Witchblade Madre mía Está reventando Voy a Kraken No bueno Ese El Poseidon es el único Que lo está haciendo bien Va 6-0 A ver Que el equipo va ganando En general Pero me refiero Las luchas ahí Madre mía No se nota ni nada Que el Poseidon Ha tenido que entrar Y hacerlo todo Para reventarlo Si no No hubiera pasado nada Vamos a seguir Stackeando Que toca Quiero unos pocos stacks Ya voy muchacho Así lo roba el pavo Si no lo llega a matar El tío ese Lo roba Pero bueno Lo ha matado Madre mía Voy a coger aquí Un poco de experiencia Y a mi línea Que toca ir A mi línea Ya Mira como está la línea Está muy pushea Sorry Ok Vamos a acabarnos La Witchblade Ahora Puseo esto Y me voy a por la Witchblade Directamente Y cuando stack Ya van 49 stacks Nada mal Nada mal Witchblade Eso me dará Más movement speed Resistencia Contra este tío Para que no me gane Cosquillas Y contra Loki También va bien A ver que tienen ellos Sé lo que iba muy mal En la partida Son muy buenos Y lo bueno Es que al ser Loki Y jungla No suelen hacer stacks No suelen hacer gear Seeker Por lo cual No tiene una build fuerte No tiene tanto damage Como es un Loki solo Que la gear Si que te da 75 de damage Y eso Se nota muchísimo A ver Si voy a hacerle un poquito De daño Si, si, si Si, si Ha muerto Si 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 Mirad que damage, Dios A diferencia de la Mi que ni cosquillas Volverá a venir el Loki Posiblemente a gankearme, pero esta vez no creo ni que me maten Ni entre los dos Le quería dejar vaquear, realmente Eso era un fake bug, porque yo iba a dejarle vaquear A mi me da igual que se pire, si se pira le peto la torre Ahora esto el tiene Ahora esto el tiene Vamos allá Mira, esta bastante low ya A que se pire Que peto esto Me voy a tirar esto abajo Uff, no ha muerto el Loki de milagro Ese Thor va a salvar Si, como que yo me largo también corriendo pues Cuatro tíos aquí Ataco Cuatro raids tío Ataquen en el otro lado Voy a volver a curarme con el 2 Ok, vuelve a venir gente Ok, vuelve a venir gente Loki se pira No se donde va Supongo que irá a apoyar a otra linea No me va a caer a mil stun Madre mía, está reventando a Lanur también Bueno, ahí el Poseidon Muy bien entonces Poseidon ya, como bien he dicho Está haciendo una buena partida Muérete ya Por Dios No quiere morir este tío No quiere morir Ay, no me piro Uff, viene un Loki Pero el Loki está muy low Madre mía, estoy muertísimo Tiene Kraken, no Me dejado huir, no Como quita a este tío Por Dios Que coño ha hecho Tiene el Gem of Isolating y el Spring Uff Uff Yo me compro esto Y se acabó la broma Chavales, se acabó la broma Voy primero en damage Pero voy 2-2-1 Estoy en mi línea reventando a este tío Pero 2-2-1 Se está comprando una Witchblade De este tío ahora Madre mía Pues ahora le voy a comer Vamos De un hit Con el Demonic Creep Que me da un montón de Attack Speed Como lo sabéis bien Ya veréis ahora mismo Me compro el Beech al máximo Me vendrá bien en alguna situación En muchas de hecho Para salvar el culo Siempre viene bien Y la penetración que me da el Demonic Creep En un principio Será para reventarle la cabeza a este Vamos a ver si podemos o no podemos Reventarle la cabeza Madre mía Esto pega rápido Por Dios Tengo ya los 100 stacks encima Casi Ya no los hago En la oleada esa de ahí al fondo Lo voy a hacer Porque primero voy a Pushear O este Ok Ok Si, si, si Yo voy a atacar derecha Que ellos peten El otro lado Vale Vale Ok Se han hecho eso La Gol tranquilamente Yo gratis Vamos a darle aquí un poquito De wow Ese tío está muerto Buenísima Buenísima Ah, no me jodas tío Está muerto creo igualmente Ok, muerto Se muere ese Vamos a tirar esto abajo Madre mía Me encanta Cronos en verdad Tiene mucho potencial Es muy fuerte en use Como sabemos Pero es que en conque Si llegas a cierto punto De la partida También eres fuertísimo A no ser que haya un Jibo o algo Que te meta bastante counter En un principio Van muy bien En la partida Realmente Madre mía ¿Qué es esto? Digo ¿Por qué le quito tanto? Me paro de pegar a todo el mundo Básicos como un loco Me tiro el ulti ya Va a correr muy poquito Que no sabía Donde estaba el Loki ese Pero ha tirado a Invi Y no me fío mucho ¿No muere? Uh Mi vida Vámonos de aquí De largo Depende Puede que tenga Perfecto 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 Vamos a por esto Ya queremos más damage Pero ese tío está reventando Tío ¿Cómo he hecho yo Mataño que él? Que va 14-0 Que locura de partida Quiero ver mi score Mis estadísticas ¿Va a funcionar? Va a funcionar Y le quito eso Fire giant para nosotros gratis Se va a ocupar tener que vackear Muerto Se están haciendo el fire giant dos tíos solo Y son el tanque y el toro O sea Lo están haciendo a un ritmo de mierda Pero bueno Ahora va el resto Voy a tirar esto instantáneo Con Kronos Vamos a tirar Fenix Vamos 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 ¿Cómo muere este tío? Dios ¿Cuánto le quito? Dios Lo tiro ultimate A ver si me curo mucho Va bastante Está bien Ahí, no lo mato Ah, blanqueo yo GG Buena partida, la verdad Que damage hace cronos a básicos, tío Es ridículo, joder Vamos a ver mi damage Que bueno Hemos jugado bien Nuestra línea ha sido muy solitaria Ha sido Un ajust Y en un ajust, cronos contra osiris gana cronos Así que he ganado, básicamente Pero en el otro lado, sin duda Se ha lució poseidón 16-1-12 25.000 de damage, yo 29.000 Pero 26, o sea, 16-1-12 28 Kills de las ¿Cuántas? ¿En cuántas ha participado? 28 de las 38 Delita con poseidón Muy bien jugado Bueno, en gangsetor supongo por allí también No he visto mucho porque en mi línea no ha venido nunca Pero bueno Buena partida GG, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima rank ¡Gracias! 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 ¡Gracias!